Soy directora del ballet Teletón y eso me ha permitido ayudar a más de 1,700 niños y unir energía, talento y generosidad. Trazo mi propio rumbo porque la vida tiene un camino, solo hay que saberlo escuchar. Si trabajas por el bien, todos los semáforos se ponen en verde. Siempre que tu toque personal y tu personalidad esté en ello. Lo que sabes hacer, con lo que te gusta hacer y para quien lo puedas hacer, crean una trenza mágica que te da una fuerza única. Soy muy celosa de mi tiempo, se lo dedico a cosas que me emocionan y me mueven. Por eso, un SUV me ayuda a disfrutar mucho mi tiempo y a la familia que es lo primero. Ser mamá de trillizos consume mucho tiempo y requiere de mucha organización. He descubierto en escritura un refugio sagrado, un espacio donde puedo ser yo. Para escribir me inspira todo, una frase, una mirada. Me gusta romper paradigmas y ver distintos puntos de vista y diferentes opiniones. En la cocina me volví muy creativa. No me gusta comer lo mismo ni hacer lo mismo todos los días. Como madre de trillizos, doy mucha importancia a la seguridad y me gusta sentirme segura y protegida. Vivimos en una ciudad muy complicada, pasamos mucho tiempo en el coche. Y combinar la seguridad con la comodidad me parece perfecto. Saber que estás protegido, cuidado y envuelto por la última tecnología te ayuda a vivir mejor. La música me conecta con el alma y cuando voy manejando la música es la mejor terapia. Cuando vibras con una canción, el mundo cambia de color. En mi vida no busco la perfección. Soy más de improvisación, de aventura, de magia, de espontaneidad. Me gusta jugar con mis hijos, ser cómplice de ellos. Cuando bailo con mi hija, se produce una conexión, una complicidad. Para viajar con mis hijos he mejorado bastante. Somos más prácticos. Me la vivo cargando cosas, para arriba, para abajo, juguetes, maletas, comida. El auto es el escenario de la familia. Viajar con ellos es un privilegio. Es un lugar donde pasas mucho tiempo. La magia de la vida está en cómo miras el paisaje. En ver los milagros cotidianos. La energía positiva crea castillos en lo intangible. Tener fe en ti te permite viajar tan lejos como tú quieras. Y trazar tu propio rumbo.